Jolet impactó a TV Azteca al aparecer en una de las emisiones más populares de Televisa como conductora, se trata de hoy, donde tendrá su propia sección. Jolet saltó a la fama gracias a la rivalidad que mantuvo con la jueza Lolita Cortés durante su participación en la academia, y aunque no hizo carrera musical, sí se destacó en varios programas como presentadora. Tras su paso por el reality de TV Azteca, Jolet se tituló en la carrera de periodismo y más tarde apareció en el programa Cuídate de la Cámara, donde se distinguió por su amplio conocimiento en el mundo de la moda. Este lunes, a través de Twitter, el periodista de espectáculos Alex Caffey informó que Jolet se integraría al equipo de conducción de hoy, y minutos después la exacadémica confirmó el dato en sus Instagram Stories, donde publicó un video en el que muestra su llegada a las instalaciones de Televisa San Ángel. Aunque en las primeras horas de la emisión matutina Jolet no apareció, al final la exacadémica impactó a la audiencia en la sección del camioncito de hoy, donde dio a conocer que tendrá un segmento llamado Jolet Stips, en el que mostrará sus dotes de fasionista. En Jolet Stips, la presentadora ofrecerá consejos de moda, belleza y estilo, pues quiere demostrar a los televidentes que se puede conseguir una imagen impresionante con muy poco dinero. En su primera cápsula, Jolet ofreció algunos tips para imitar el look de dos famosas mexicanas, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y la reconocida actriz Isa González, sin embargo, señaló que no hay nada mejor que poseer una personalidad propia, el mejor Jolet Stips que te puedo dar es que siempre seas tú misma. ¿Qué te parece? Con información de TV Notas, El Debate, Infobae, Foto, Diario Basta, Televisa, Youtube e Instagram, arroba Jolet en a barrete. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!